En el año 2012 nos trajo mala fortuna Murió nuestra hija querida Ana Laura López de Luna Que fecha tan señalada, triste y cruel como ninguna Un 29 de enero, día domingo por la tarde Ana Laura agonizaba en los brazos de su madre A mí se me partió el alma cuando ella quiso abrazarme Su madre que estaba orando al creador pudo implorar Señor tú nos la prestaste yo y te la voy a entregar Solo te pido no sufra, llévatela a descansar Y un saludo para el señor José Luis López Mi familia López de Luna Y ánimo a la vida mi gente Acariciando su cara Tu madre empezó a arrullar Duérmase mi muchachita que con Dios va a despertar Y que la lleve a su reino para que descanse en paz Ella cerrando los ojos se fue quedando dormida Como le dijo su madre ve con Dios pa' nueva vida Nos esperas en el cielo mi niña y mujer querida Hija querida que fuiste todos te van a extrañar Tus hijos padres y hermanos nunca te van a olvidar Que Dios te tenga en la gloria Vete al cielo a descansar